¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó ayer? Aún en el restaurante Café del Norte tenemos la oportunidad de llevar a nuestra pareja a cenar hasta este domingo, hasta el 18 de febrero. Tienen un menú especial, así que les invitamos a que sigan disfrutando un poco más de estos días del amor. Ahora Edu, si te parece voy a hacer ya las últimas preguntas. ¿Cuántas me dejas hacer? ¿Dos, tres? Tres, venga, vamos con tres preguntas. ¿Vamos con tres? Venga, pues hilando con los restaurantes, vamos a hablar de terrazas alcalde, porque han sido dos vecinos los que en Twitter se quejan primero de que durante el invierno se mantengan las terrazas en las calles, es decir, las sillas y las mesas apiladas. Y también dicen que por qué no se puede hacer como en el casco histórico de Salamanca, donde nunca se permite dejarlas en la calle y se tienen que dejar dentro. Además se dejan puestas día y noche. Bueno, eso sucede en Valladolid porque la ordenanza lo permite, es una de las cosas que debemos estudiar. Es verdad que hay locales que tienen más superficie de terraza que el propio bar en su interior, y que no tienen espacio para meter las sillas y lo que hacen es apilarlas. Y es verdad que en algunas zonas es un foco de suciedad, es un foco de problemas. Y bueno, pues es una de las cosas, la ordenanza de terrazas tiene muchos aspectos de mejora. Y es algo que tenemos que abordar, sé que se está trabajando en ello y vamos a ver si no tardamos mucho en sacar adelante una reforma de la ordenanza que entre otras cosas contemple estos temas. Vamos con la siguiente pregunta, Sandra. ¿Cuál era la que nos planteabas? Exacto, regresamos ahora a WhatsApp. WhatsApp, primero, nos habla Marta de la Cañada Real. Dice que los árboles situados en Miguel de Libes y Ignacio Serrano, en esas calles, se están podando, pero no lo suficiente. Desde aquí simplemente hace una petición al ayuntamiento de que la próxima vez que se vaya a poder a podar esos árboles, lo hagan de una forma un poco más consistente. Y por último, la última pregunta la hace Fernando. Dice que es una solicitud que ya ha hecho en más ocasiones al ayuntamiento, pero que no se soluciona. Y habla de la inseguridad en torno a la plaza circular, concretamente en la calle Juan Bravo, número 4. No sé si el alcalde ya conocía esta situación o a ver qué se puede hacer al respecto. No, y no sé a qué se refiere con inseguridad. Vamos, no sé qué aspecto concreto. Dice insalubridad, inseguridad en general en esa zona que ya se ha avisado al ayuntamiento, pero que de momento no han visto ninguna solución. No, no tenía conocimiento de ese problema. Respecto al tema de la poda que planteaba esta vecina, decirle que la decisión de cómo se poda y qué se poda, le corresponde exclusivamente a los técnicos del área de medio ambiente y a los profesionales de parques y jardines que son los que realizan el trabajo. Y por tanto, los criterios no los podemos fijar nosotros, los fijan ellos y generalmente lo que hacen es tener en cuenta la vida del árbol para preservar al máximo posible la salud de la planta, del árbol y demás y tratar de conjugarlo con la estética y también la funcionalidad que tienen los árboles, que es fundamentalmente en la trama urbana proporcionar sombra y también servir de pulmón a la ciudad, el generador de oxígeno y de consumir el dióxido de carbono que se genera. Por tanto, esos son los parámetros. En todo caso, ha mencionado que es en la cañada real. Veremos a ver si hay un porte excesivo. Yo vivo en el Paseo Zorrilla y la verdad es que los plátanos tienen ya un aspecto, tienen un porte enorme, pero los técnicos nos dicen que llevar a cabo una poda muy agresiva podría perjudicar a la salud de los árboles y es evidente que no podemos permitirlo. Vamos con la última cuestión en redes sociales y de esta manera despidimos a Sandra por esta noche. Cuéntanos, Sandra. Bueno, pues ya para despedirnos, ahora sí, nos escribe María Eugenia. Tiene 36 años y dos hijos y solicita si se puede llevar a cabo la construcción de un parque infantil en la zona de la catedral. Muchas gracias, Sandra. Buenas noches. Buenas noches. ¿En la zona de la catedral? Bueno, supongo que a lo que se refiere es a poner columpios en alguno de los parques que hay en el entorno. Pues probablemente se pueda hacer. Es una demanda bastante extendida en la ciudad, tanto eso como los juegos biosaludables, los columpios estos de personas mayores para hacer ejercicio y demás. Y bueno, estamos tratando de atenderlos. El año pasado hemos hecho una inversión bastante fuerte en nuevos columpios. Estamos trabajando ahora en el proyecto del Parque de Juan de Austria, al lado del Corte Inglés, que está cerrado, como saben, desde hace unos cuantos años. Y ahí va a ir una zona de juego también importante, pero es verdad que el centro tiene alguna carencia. Bueno, vamos a ver si podemos incorporar bien en Portugalete o en algún otro espacio en los columpios para que puedan jugar los críos. Vamos con las dos últimas preguntas que nos han llamado ustedes al 984-6006. Vamos con María Asunción. Cuéntenos, María Asunción, ¿qué tenemos? Un problema con la grúa, ¿no? Bueno, pues mire, sí, buenas noches. Buenas noches. El día 3 me llevó el coche, la grúa, por estacionar una intercesión en la avenida de Irún con calle Guardería. El día 4, cuando nos dimos cuenta, fuimos a por él y resulta que había tenido un accidente de la grúa con nuestro coche. Pero cuando nos habían avisado, claro. Y no pudimos recogerlo porque lo tenían inmovilizado. Estaba ante otras cosas, no sabemos si más, el guardabarro se estropeado. Entonces, tuvimos que pagar el estacionamiento de allí de la grúa, que eran ciento veintitantos euros, y nos dieron la multa de doscientos euros, que la hemos pagado, por si acaso, para pagar la mitad. Pero no nos facilitaron ni el atestado del accidente, ni nada de nada. Al día siguiente, nos dieron el seguro del ayuntamiento, Seguros Bilbao, y el número de la grúa que había tenido el accidente. Entonces, llamamos nosotros a un taller que se llevó el coche a arreglar, lo están arreglando todavía, y Seguros Bilbao todavía no nos ha comunicado si se ha hecho cargo, si qué va a pasar con todo esto. El caso es que ese coche lo necesitamos para trabajar, porque trabajamos fuera de Valladolid. Y quería saber, he echado una queja al ayuntamiento, y quería saber si se van a hacer cargo de esta situación, porque lo hace absurdo, o sea, que tenga un accidente con mi coche, que no me lo comuniquen, que me impida trabajar con él, y que además... La excepción, que sí, sí, está comentando, que denos su teléfono, que se va a poner en contacto con usted mañana mismo, para intentar buscar una solución para su caso, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias, me imagino que lo habían cortado ya, y vamos con la última llamada. José Luis, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, con usted terminamos el programa de hoy. Díganos. Perfecto. Mira, yo quería preguntar al alcalde. ¿Cómo? Se le va la voz. José Luis, se le está yendo la voz, a ver si podemos... José Luis. Hola, buenas noches. Sí, ahora sí, vamos a ver si podemos escucharle. ¿Cuál es su pregunta? Perfecto, mira, mi pregunta es que tiene pensado hacer el Ayuntamiento de Valladolid con los dispositivos de transporte personal eléctricos. Estas son las tecnologías que se están incorporando poco a poco en nuestras ciudades. Vale, de acuerdo. El asismo aquí en Valladolid no está regulado. No está regulado, efectivamente. Es una pregunta además que cada vez nos plantean más, ¿no? Porque es verdad que hay cada vez más dispositivos de estas características, se utilizan, y además yo creo que pueden ser una buena solución para la movilidad, para una movilidad limpia y sostenible en una ciudad. Tenemos que abordarlo en la ordenanza y tenemos que regularlo. Ahora mismo están en un vacío legal, no están regulados, y yo sé que está el concejal de tráfico en este momento trabajando para incorporarlo a la normativa municipal y darle seguridad a los usuarios, ¿no? Por tanto, estamos en ello. Es un fenómeno muy nuevo. Además, digamos que es un fenómeno muy cambiante porque ahora tenemos los patinetes, eléctricos, hay, en fin, artilugios de todo tipo, y vamos a intentar darle una solución en las normas municipales lo antes posible. Estamos trabajando ahora mismo en la redacción. Bueno, hemos tenido un programa prácticamente de hora y cuarto en el que se han podido responder todas sus preguntas que nos han hecho a pie de calle, que nos han hecho también por redes sociales y por teléfono. Muchísimas gracias, como siempre, por su participación, que es esencial y que nos hace, nos da ganas de seguir trabajando porque lo cierto es que tenemos ahí otras 100 preguntas que intentaremos trasladar al ayuntamiento para que de alguna manera se pueda trabajar en ello. Muchísimas gracias, alcalde, y el mes que viene nos volvemos a ver. Gracias a vosotros. Muy bien. Un placer. Bueno, de esta manera terminamos y les dejamos ahora con Valladolid en Imágenes.